Marcelo y la nueva ilusión Como baila el país, lleva el amor Saludos para Sergio Raúl y David el bandido Hola amigo como estas, cuanto tiempo ha pasado Hasta volverte a hablar, por acá todo está bien Yo sigo con mi mujer, nos pudimos entender Y todo está mejor Mis hijos están muy bien, el nene que es el más chico Cumple su octavo mes La nena ya va a estudiar, parece que le va bien Siempre se saca diez, no es como era yo Y mi laburo está igual, hoy no me puedo quejar Me están por ascender, fui caminando a loján Fui al ganchito también, y por vos le estresé Tenías que saber Pero a decir verdad, el motivo de mi carta Es que te quiero contar Que ya van algunos meses, que no me siento bien Y hasta dejé de fumar Es que no me despertó Eso que nunca esperamos Pero esta vez me tocó Esta no es la despedida Pero quería que sepas Lo importante que sos en mi vida Si me diera la vida elegir Pediría que estés junto a mí Hoy mi vida está en manos de Dios Y por suerte mi fe no cambió Quería que lo sepas Y te quería contar Que se me acaban las horas En este lugar Y te voy a extrañar Y como lo baila nuestro amigo El mucho palero Arriba nomás Llévalo Juan Marcelo y la nueva ilusión Baila el país Vamos a levantar las maritas arriba A todos señoras y señores Seguimos Arriba Yo no vi las flores Machita Que se frían tus ojos Al mirar No no vi la realidad Que me ibas a dejar Dicen que la vida No es como la ves Para aprender Hay que caer Para ganar Hay que perder Lo di todo por ti Lloré y lloré y juré Que no iba a perderte Y traté y traté de negar Este amor tantas veces Si mis lágrimas fueron en vano Y al final Y al final yo teme demasiado Como yo Como yo Nadie ha te amado Y otra vez la pasión ha acabado Y por eso yo sigo esperando Como yo Como yo Como yo Nadie ha te amado Amor 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 Como yo Como yo Nadie ha te amado Quiero comerte a besos Y desnudarte Y desnudarte lentamente Serás dueño de tu cuerpo A mis brazos te entregarás Te haré una cama de rosas Y tú serás la más hermosa Te estaré esperando Al punto perfecto Y lo vamos a cantar Todos arriba Dice Te llevaré Donde nadie nunca pudo llegar Es un lugar Que hace tiempo lo encontré para dos Disfrutarás Disfrutarás De la magia Del amor Y en un rincón Te estaré esperando Siempre Chiquitita Y todo lo baila Nuestro amigo El popular Negro Rocha Arriba El popular Gordo Río Papá La gente El quiebra Chalza Y la dice Te llevaré Donde nadie nunca pudo llegar Es un lugar Que hace tiempo lo encontré para dos Disfrutarás De la magia del amor Y en un rincón Te estaré esperando Siempre Siempre Amor Siempre Te estaré esperando Siempre Que sigan Un parrón Arriba Las maritos Arriba Y como lo bailan Todos ustedes El amigo Marito Paz Con mucho cariño Gracias por la buena onda El amigo Corjito Díaz Como lo baila Con su familia Papá Siempre Nunca pensé Que yo te iba a querer Como te estoy queriendo Nunca te vi Y tú estabas ahí Esperando mis besos Nunca esperé Te encontraré Otro amor Sincero Que me quieras Llegaste a mí Curaste mi dolor Me alejaste de penas Y los ganchas Nuestro sabido Tu inocencia Me enamoró Y llegaste a mi corazón Del silencio Nació el amor Entre los ojos Que tus ojos No lloren más Ni una lágrima Te prometo Y sonreír A mi lado Y como lo baila Nuestro amigo Juan Gusto Santillán Y todos Sanquiado del estero Arriba Villanueva Esperanza Papá Y el amigo Rolly Díselo Díselo Tu inocencia Me enamoró Y llegaste a mi corazón Del silencio Nació el amor Entre los ojos Que tus ojos No lloren más Ni una lágrima Te prometo Sonreír A mi lado Te prometo Sonreír Y siempre Amor A mi lado Y como lo baila Nuestro amigo El negro día Y la gente De Santiago Capital Papá Lleva el amor Y como lo baila En Cafayate Nuestro amigo Emilio Y Oscarcito Y toda la gente De la banda De abajo Lleva el amor Nuevamente Mis pasos Me conducen A esta cantina Donde la vida No vale nada La misma mesa Los mismos amigos Quiero tomar Para poder olvidarla Quiero tomar Para poder olvidarla Y te voy a decir Y te voy a tomar Para olvidar Que amor Sufre Nuestros amigos De directo El corazón FM Oasis Para el amigo Pinbolo Y todas las FM Del país Llévalo Hay doce más Hay doce veces más Hay doce más Hay doce más Hay doce veces más Yo tomo para olvidarla Con el amigo Marielena Hay doce más Hay doce más Hay doce más Vamos a levantar Vamos a levantar las manos Arriba a todos Señoras y señores Simplemente gracias A todas nuestras familias Con el apoyo incondicional De siempre Y a todos nuestros seguidores De todo el país ¡Ole! Arriba a nuestra señora De talavera Este corazón Este corazón No te hizo tonto Este corazón No se enamoró Todo lo que hacía Era vacilón Nunca imaginé Que ibas a llegar Cuando te me acerques Perdó la razón Y cuando tú vayas Yo perdón el sol Y cuando sonriestes Quiero besar Y cuando caminas Me puedes matar Yo nunca sospeño Lo que me iba a pasar Nunca imaginé Que me iba a enamorar Quiero que me digas Y me ilusiones Y gozábamos Es amor Es amor Es sentido amor Por primera vez Arriba a Joaquín B. González Nunca imaginé Que ibas entre ti Poco a poco yo Te empecé a amar Y la chica de ahora Cuando lo canta Y olvidé que fui Solo amor Solo tu amigo Como lo baila La señora Ana Arancilla Allá en San José de Metán Las Laquitas Sanabia Río del Valle General Pizarro Luis Burela A todos Gracias Chau 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 Y la nueva Ilusión Como quisiera Poder vivir Sin nada Como quisiera Poder vivir Sin nada Me encantaría Quererte un poco Como quisiera Para poder vivir Sin ti Pero no puedo Siento que muero Estoy ahogando Sin tu amor Como quisiera poder vivir sin aire Como quisiera calmar mi aflicción Como quisiera poder vivir sin nada Me encantaría robar tu corazón Como pudiera un pez nadar sin nada Como pudiera un ave volar sin alas Como pudiera la peor que seré sin tierra Como quisiera poder vivir sin ti Pero no puedo Siento que muero Me estoy ahogando sin tu amor Como quisiera poder vivir sin aire Como quisiera calmar mi aflicción Como quisiera poder vivir sin nada Me encantaría robar tu corazón Como quisiera poder vivir sin aire Como quisiera calmar mi aflicción Como quisiera calmar mi aflicción Como quisiera poder vivir sin agua Me encantaría robar tu corazón Amor Marcillo y la nueva ilusión Amor Amor Quisiera morirme en una borrachera Porque si de amarte me trajo problemas A través del vaso yo miro en tu cara Las ganas de verte no se van por nada Tengo mucha prisa por ir a buscarte Y luego me arrepiento y me dan el coraje Por la decepción más grande que he tenido Lo que tú me hiciste es el peor querido Dime cantinero Tú sabes de pena A los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver Mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo Porque como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo No ¡Suscríbete al canal! Dime cantinero Dime cantinero Tú sabes de penas A los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver Mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo Porque como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo La sigo queriendo Y ahora soy un hombre nuevo Miro más del cielo y cuento estrellas al dormir Y ahora tengo mi fortuna Que expire en la luna Y al pensar este sonreír Hoy vuelvo a vivir Marcelo Y la nueva ¡Ilusión! ¡Para que baile el país! Me enamoré de ti perdidamente Y nuestros mundos son tan diferentes Me enamoré de ti ¿Qué le voy a hacer? Se pinta de colores toda mi alma Con esa luz en luz De tu mirada Y al verte sonreír Vuelvo a tener fe Me enamoré de ti No me lo esperaba Que algún día todo De amor iba a morir Y ahora soy un hombre nuevo Miro más del cielo y cuento estrellas al dormir Y ahora tengo mi fortuna Que expire en la luna Y al pensar este sonreír Me vuelvo a vivir Me enamoré de ti perdidamente Y nuestros mundos son tan diferentes Me enamoré de ti ¿Qué le voy a hacer? Se pinta de colores toda mi alma Con esa luz en luz De tu mirada Y al verte sonreír Vuelvo a tener fe Me enamoré de ti No me lo esperaba Que algún día todo De amor iba a morir Y ahora soy un hombre nuevo Miro más del cielo y cuento estrellas al dormir Y ahora tengo mi fortuna De expire en la luna Y al pensar este sonreír Hoy vuelvo a vivir Vuelvo a vivir Vuelvo a vivir Muriendo de amor Marcelo y la nueva ilusión Baila el país Baila el país Baila el país Baila el país Cómo me cuesta aceptar Que otro labio te besó Que tu cuerpo se entregó A otro hombre en silencio Cómo me cuesta creer Que te olvidaste de mí Tu sueño te hizo así Tu orgullo me hace sufrir Igual te sigo recordando Yo fui feliz Estando en tus brazos Y así te olvido Y así te olvido Lentamente Tenerte lejos Me hace bien Como me cuesta aceptar Que otro labio te besó Que tu cuerpo se entregó A otro hombre en silencio A otro hombre en silencio Cómo me cuesta creer Que te olvidaste de mí Tu sueño te hizo así Tu orgullo me hace sufrir Igual te sigo recordando Igual te sigo recordando Yeah 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 Hace tiempo que lo nuestro terminó Debí decirte no Y ya llegó el verano, te recuerdo bien, ese bronceadito te quedaba de diez Con un trozo mágico, no podré olvidarlo Y si me tomo una cerveza, vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte Es que me gusta como ves, con tu delicadeza, puede ser que tú y yo somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte, quise olvidarte, tome un poco Y resulta extrañarte, somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte, quise olvidarte, tome un poco Y resulta extrañarte Marcelo y la nueva ilusión Y si me tomo una cerveza, vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte Es que me gusta como ves, con tu delicadeza, puede ser que tú y yo somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte, quise olvidarte, tome un poco Y resulta extrañarte, somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte, quise olvidarte, tome un poco Y resulta extrañarte Y si me tomo una cerveza, vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte Es que me gusta como ves, con tu delicadeza, puede ser que tú y yo somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte, quise olvidarte, tome un poco Y resulta extrañarte Somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte, quise olvidarte, tome un poco Y resulta extrañarte Un día Cielo y la nueva Inusión Yo puedo trazarte una vida muy interesante Pero depende para ti que es interesante Si estás pensando en discotecas, carros y diamantes Entonces puede que pa' ti, insignificante No es vida de rico Pero se pasa bien rico Y si en la casa no alcanza pa' el aire te pongo abanico Yo no tengo pa' darte ni un peso Pero si puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito Pero es gratis bailar pegadito Yo no tengo pa' darte ni un apaño Pero si salvecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Amor, amor Amor, amor No es vida de rico Pero se pasa bien rico Y si en la casa no alcanza pa' el aire te pongo abanico Yo no tengo pa' darte ni un peso Pero si puedo darte mis besos Me pasa que ahorita yo tengo un poquito Pero es gratis bailar pegadito Yo no tengo pa' darte champaña Pero si salvecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Marcelo y la nueva ilusión Tuyo, tuyo, tuyo Tuyo, 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 tu Gracias por ver el video